Jesús es mi Rey Soberano Mi gozo es cantar su lor Es Rey y me ve Juan Hermano Es Rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Sí, yo soy feliz Con Él Jesús es mi amigo anhelado En sombras o en luz Siempre va paciente y humilde A mi lado Su ayuda y consuelo me da Por eso constante le sigo Porque Él es mi Rey Y mi amigo Y yo soy feliz Sí, yo soy feliz Con Él Señor, que pudiera yo darte Por tanta bondad para mí Me basta servirte y amarte Ni todo lo entrego yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo quedé rendida Puesillos soy feliz Puesillos soy feliz Por ti